¡Querén es la sergente que me enterenó! ¡Querén es la sergente que me enteren! 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 ¡Supren es la sergente que me enteren! ¡Muchas porque me enteren tres de la editionастьade! Apple apostó bien number one es weight and is the하는 award ¡Querén es la dranquia entre una commanded chevere! ¡Querén es la serMagena, lawerous! Y son 해주 노�ец cómooubtedly de estos editores de poder alinear locales la grupo de todo la performance de la artikel de Mato Garza Y señores, a propósito del elenco, llegó la hora de presentarles a nuestras estrellas de la reina, soy yo. Ellos son, Héctor Porte, María Contrejos, Axel Alcántara, Julieta Estrán, Rodrigo Magaña, Arthur Junior, Luis Gutiérrez, Renata Baja, Daniel Prado, Pierre Luis, Adria Morales, Marcelo Córdoba, Adulet Terani, Gloria Salinas, y representando a Monchis Paquete Vázquez. Y con el gran reto de representar dos personajes, Charly de Joven y Eric, con ustedes, Polo Morín. Nuestros protagonistas, el representante Juanjo, Mane de la Parra. ¡Gracias! 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 Y la bendita de Dios, Charly de Vázquez, la bendita de la Parra. ¡Gracias! 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 Estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto, Jaron, muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí. Es un proyecto que estamos seguros que será un gran éxito porque combina mucha fuerza, muchos elementos, mucho talento. Es un melodrama con toneladas de pasión, una historia de amor, además de traición, de acción, de buena música, y son muchas las emociones que vivimos en La Reina Soy Yo. Así es, y como ya comentó Carla, se trata de una producción muy cuidada. Cada capítulo va a tener altísimas dosis de entretenimiento, sentimiento, no creo que es una tradición, sí, pero muchísimos aprendizajes, porque detrás de cada historia hay enseñanzas muy valiosas. Así es, que queda, para mí es un orgullo, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a mis compañeros por dejarme aprender de ustedes. Y bueno, en esta telenovela van a reír, van a llorar, van a amar, van a soñar al ritmo de la buena música. Canciones con letras que lo dicen todo, como dice el tema principal. Así que entienden porque aquí llego La Reina Soy Yo. ¡Bravo! ¡Bravo! Es la voz a las seis y media, en las estrellas, no se lo pueden tener. De verdad, es un proyecto que hicimos con todo el corazón para todos ustedes, y estoy segura que les va a encantar. Muchas gracias. ¿Porque La Reina? ¡Porque La Reina soy yo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!